En CaixaBank llevamos más de una década trabajando con la inteligencia artificial prácticamente en todas las áreas del grupo. En los últimos meses, lógicamente, nos ha capturado la atención la inteligencia artificial generativa y estamos ahora lanzando proyectos con Microsoft en distintas áreas. De nuevo, en esa interacción entre el cliente y toda la información que tenemos en la entidad. Eso quiere decir servicio de atención al cliente, gestiones de reclamaciones, asistente virtual, también de cara a nuestros empleados cuando se comunican con la entidad. Toda esa comunicación se puede, evidentemente, hacer mucho más rica y mejor con la inteligencia artificial generativa. En todos ellos estamos buscando proyectos específicos, colaborando con Microsoft para poder testar hasta qué punto todas las ventajas que estamos viendo sobre el papel las podemos llevar pronto a la realidad. Los beneficios que esperamos obtener son muchos y, de hecho, muchos de ellos los estamos obteniendo ya. Primero, la calidad de servicio a nuestros clientes. Segundo, velocidad de respuesta, importantísimo. Y tercero, el coste de dar esa calidad. La aplicación de la inteligencia artificial de una manera responsable, de una manera ética, es absolutamente crítica. Nuestros modelos, lógicamente, incorporan información de la realidad, pero bien porque el propio modelo tenga un sesgo, bien porque la muestra que hemos escogido no sea correcta y porque la propia realidad tenga un sesgo, el modelo puede acabar generando esos sesgos. Identificar ese riesgo y, evidentemente, paliarlo es otra gran área de atención para nosotros en la que llevamos trabajando, creo que, razonablemente bien durante ya muchos años.